Ojalá que nunca pague el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina en la piel, pero yo le pague pa' que siga la piel La lena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego a coger le mando y caliente le mando caliente Le mando caliente, 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 caliente Le mando caliente, 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 caliente Le mando maturo, 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 maturo Que yo sé que tú eres pot Toma, toma, cá, cá Toma, toma, cá, cá Toma, toma, cá, cá Toma, toma, cá, cá Quiero que los pelees Con las manos al suelo Erreando, erreando, erreando Quiero que los pelees Con las manos al suelo Erreando, erreando, erreando La fiesta no se acaba, baby, síguelo Que toda tu mañana ven, espéramelo Si te gusta lo que sientes, solo dímelo Y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta fingar un cuerpo vegao Que parecita lo más que maluca Y yo con galería más alerta Pa' que me hable lo que en el tema está ¿Dónde está la nena que hace buena toda? Que vean ya que es la que colaboran Que lo trinquean como hasta por ahora Y si mira la hora Ojalá que nunca pague el día y de sonar Pa' que siga el baile Dice que termina la pie Pero yo le pague pa' que siga la pie La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando Si llego va a cogerle el mando y caliente Le mando caliente Le mando caliente Ojalá que nunca pare DJ Brock Ojalá que nunca pague el día y de sonar Pa' que siga el baile Dice que termina la pie Pero yo le pague pa' que siga la pie La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando